Bien, volvemos nuevamente a información que nos hace hablar de Rusia y la situación, cómo está con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tenemos que hablar del ejército ruso que ha rodeado la ciudad de Artyomovsk, que es nombrada como Vahmut en Ucrania. Esto en la zona del Donbass, esto lo informó Jan Gagin, un asesor del jefe interno de administración de la República Popular del Donetsk. Los militares ucranianos y rusos llevan a cabo combates por el control de la última carretera que abastece las tropas de Kiev atrincheradas en esta localidad desde el comienzo de la operación militar especial y también la comunica con el poblado de Shazov-Yar, así lo detallaba con meridiana claridad del funcionario. Según sus datos, esta ruta ya está controlada parcialmente por el fuego de artillería que impide el tráfico de convoyes con provisiones de la parte ucraniana. Présteme atención, los combates intensos se registran en los arrabales ubicados al sur y también al sudeste allí de Vahmut, mientras que en la aviación rusa apoya los ataques a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un barrio del noreste, según recoge el portal Crimea Press.